hola guau capito y señores de aquí vax pool con un nuevo episodio de stardew valley perdón para ver me queda muy inactivo pero la vida a veces no es linda es una hija de puta que sólo te quiere joder pero bueno no vamos a hablar de eso o sí bueno les comentó puede cambiar al fin de teclado y de mouse el teclado funciona bien el mouse no el mouse tiene este problema que que no entiendo bien por qué al hacer mucho para abajo hace clic y eso no me sirve vamos a ver que tengo mala suerte bien el tiempo va a estar solo mañana bien estamos en que estamos en alguna fecha verano posiblemente me alegro mucho de que formes parte de nuestra comunidad te adjunto un cheque del fondo de agricultura de stardew valley por el valor de 500 de oro para contribuir un buen trabajo que está llevando a cabo quizás puedas comprar nuevas semillas con él atentamente louis ok vamos a empezar con la rutina diaria o como estos para quedarse adentro les tengo que poner si me imagino bueno es 15 no que habíamos quedado que los 15 íbamos a vender cosas va a ver podría hacerlos así directamente vamos por aquí abajo ahí estamos vamos a poner esto acá y poner esto acá y nos vamos para cual ay me pica la cabeza y como han estado yo estoy un poquito estoy triste la verdad a ver qué no esto va acá no me pela dejo la si no me pela con quien estaba hablando supongo que es normal él tendrá sus mierdas que hacer pero no es lindo que te ignoren no es lindo o por lo menos no me imagino que sea intencional yo lo hago intencionalmente pero es con manera que no pero creo que la próxima vez que alguien me hable y no esté interesado voy a poner ah no gracias o como debería rechazar gente no lo sé vamos para acá eso no lo recojo porque es para las jaleadas estas ahí vamos y eso estoy un poco no muy feliz con ese tema la verdad y así he estado este día y pues esta semana santa no subí yo quería hacer directo no se pudo cosas de la vida horarios por ejemplo tenía cosas que hacer es que mis hermanos estaban acá y no sé yo creo que eran más excusas mías si soy sincero yo sé cuando realmente no había opción pero ahorita fue más excusas tontas mías y me disculpo bueno bueno cambiando a otros temas ya casi terminamos con esto vamos en verano todo lo que es de acá como se hacía para dejar todo click normal va esto para la esto y o sea yo había comprado una cosa que supuestamente servía para tener doble el eso para tener doble el ya puedo mejorar eso o ya está mejorado creo que no sé no lo sé voy a ir a preguntar me voy a llevar una vez la madera que concierne a esto esto y a lo mejor necesito arcilla o yo que sé carbón yo que sé piedra fijo voy a necesitar piedra tengo varas no no tengo varas vamos a revisar a cómo está la verdad las mejoras esas cositas y pues eso está mejor en otras ocasiones pero bueno hay que hay que hay que sobreponerse a los malos ratos ¿no? eso es parte de crecer Timmy y eso bien otro animante y este es un rubí ¿ya? bien y eso ¿qué más les puedo contar? más que todo eso o sea estoy feliz el teclado funciona bien me siento cómodo pero eso de que para poder grabar las cosas en la switch mi capturadora tiene late quiero grabar Monster Hunter con ustedes quiero que vean cómo estoy porque me estoy especializando en el Ghibli insecto y y quiero compartirlo la verdad pero si juego con the late es horriblemente difícil muy horriblemente difícil y eso pero bueno veremos qué podemos hacer la verdad pero esto estuve bastante no feliz con eso uh buen evento vi bien bien hola oh hola hola Maru papá ya estamos examinando varias muestras de suelos ok sé que es eso bueno vamos ahorita nos irá bien algo de ayuda y el equipo reglamentario mi bata mis guantes puedes vigilar ese vaso de precipitado por favor voy a hacer el último lote de muestras enseguida vuelvo ok o sea es un biker un vaso de precipitados puede ser eso o un Lermayer pero vigilarlo no sé para qué la verdad gracias por ayudarnos Paxball eh nada Demetrius estoy acostumbrado al laboratorio extraño mis laboratorios es una buena chica es mi princesita joder no quisiera que nada se interpusieras en su brillante futuro no sé si me entiendes piensa en ello simplemente jejeje je creo que ya entendí lo siento espero que hayas encontrado tema de conversación mientras yo no estaba sí tu papá cree que te tiró los tejos te estaba explicando a Paxball cosas sobre las muestras que estábamos examinando ¿verdad Paxball? ¿verdad? no voy a decir nada en realidad tu padre me ha puesto mejor no digo nada bueno vamos a valorar esta solución antes de que no se nos cristaliste oh esto tiene sentido vale mira Paxball deja que te enseñe cómo se usa el equipo es una buena nena es como niña jovencita es como una de mi facultad cualquiera de mi facultad básicamente todas son muy agradables mejorar casa ¿qué necesito? 5.000 de oro trozos de madera no 50 y mejorar construir edificios establa de lujo ok corral de lujo cabaña recolecta vamos a comenzar interesante vamos a ir a la mina porque entonces así puedo recuperar recursos ya tengo todo el centro comunitario que he hecho ¿qué más me toca hacer? ser buena gente y esas cosas vamos a revisar social emily pero pero pam o sea maruno no está tan por la labor la verdad emily está muy cerca linus y robin no estás su hermanastro esto tengo el mismo nivel de los hermanastros o sea no sé que 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 insinúas de metrius pero no pero creo que hay un roce ahí vamos a dejar esto para mientras que no quiero perderlo y vamos a 200 hay no hay nada para abajo salir de la mina necesito matar cosas necesito matar estos esto bien tengo mala suerte pero malo será que no funcione ahí estamos oh que necesito no tenerla mal no en una posición rara para poder hacer esto ahí estamos y eso por ejemplo hoy después de grabar porque ahorita son las 1.51 a las 12 tengo laboratoria física si es que tengo porque no ha dicho ni negado que vaya a ver o no si no hay voy a ir directamente a donde compré eso primero yo quería que por ejemplo en dos pantallas se pudiera reproducir lo mismo o sea necesitaba un switchero como se llama como se llama yo le dije necesito que la switch se reproduzcan dos pantallas me dijo ah si esto esto se funciona al mismo tiempo yo si 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 y la cosa que conseguí no hace eso solo solo como se llama esto solo consigue que cambie de una a otra yo estoy como que pero yo pedí específicamente que me asesoraran para lo que necesitaban no lo que no no eso y entonces estoy estaba de muy mal humor a hierba pero llegué al punto de que leí una cosa de como se llaman estas constituciones y así reglas del consumidor y con lo que pedí y lo que me ofrecieron no lo hice entonces si tengo derecho a devolución de dinero porque plata no me la está regalando nadie y pues quiero o mi dinero de vuelta o algo que si funcione pero la verdad estoy así y mejor voy a prefiero que me devuelvan el dinero para así poder ahorrar para una capturadora que me permita hacer eso sin tanto desmadre sin tanto comprar extra que esto no es no comprar ya algo en condiciones que es eso joder no es que todo eso y y estaba viendo a Eric uno de estos días que estaba hablando del 100% de este juego creo que el 100% no lo voy a hacer es mucho tiempo y más que esto es grabar no es directo si fue directo todavía pero bueno eh que otra cosa eh pues eso ay que intenté hacer dangos me quedaron horrendos les comento o sea se suponía que la masa tenía que que queda o sea mi prima si los probó y yo le di a probar de los que hice y me dijo mira no está tan mal o sea son comibles pero se supone que los dangos son súper suavecitos o sea casi como un marshmallow o sea son chiclosos pero súper suavecitos y no me quedaron así eran como literalmente bolitas de masa y ya y se supone que dangos solo se usa harina de arroz y glutinada y ya pero no me quedaron así eh sabía no tenían mucho sabor o sea sí sabía que no eran los más dulces porque eran como le puse muy poca azúcar eh la azúcar que estaba usando era la azúcar normal que hay en la teoría que es con engránulos o sea como granitos y eh como se llama esto el el asunto fue que eh por ejemplo intenté hacerte tres sabores con uno el básico se podría decir congelada de fresa y otro con o sea el básico que no tiene ningún sabor aparte del de la harina de arroz glutinada y el y el azúcar de ahí intenté hacer unos de fresa de ahí intenté hacer unos de eran té pero es té de limón no de limón de la fruta cítrica sino es una hierba que le dicen té de limón acá en mi país eh supongo que tal a lo mejor bueno no sé iba a decir algo como el mate en Argentina no por sabor sino que es una hierba y ya no no he desatado otras razones la verdad eh eso pero se dio el caso de que joder para acá hijo para acá se dio el caso de que el de que pues no me sale el el de té necesitaba o sea supuestamente necesita muy poquita agua para que no se volviera una masa o sea literalmente era como hacer plasticina de harina una cosa así y por ejemplo los que no tenían sabor o sea un sabor en específico quedaron dos tres o sea son los únicos que quedaron redondos de ahí los los de fresa y los de té se podría decir eh quedaron quedaron feos o sea quedaron mal o sea quedaron eh no quedaron bien tenían tenían esta consistencia de de ¿cómo se llama? no eran lo suficientemente buenos es lo que quiero decir o sea eh los o sea los primeros los blanquitos sí me quedaron redondos pero eran duros o sea no eran muy no eran muy suaves aunque mantuvieron la forma los otros no sé por qué no sé si es por relación de agua cuando lo estaba haciendo o cómo me quedaron un poco sí me quedaron raros o sea esto tiene un son yo me daba hacer algún ejercicio pero no ahí estamos ¿y cómo se llama? perdón estaba viendo que estaba seleccionando va y los estos se abrieron parecían como dumplings desplegados y no me gustaron o sea uno sí sabía mejor o sea los de fresa no tenía o sea como que no se cosieron lo suficiente pero aún así estuvieron un buen rato en el agua hirviendo pero saber no distinguí no supe saber qué hice diferente cada uno creo que a lo mejor tenía que amasarlos mucho más tiempo o tenía que ver más videos porque no es que se o sea se miraba sencillo era entendible pero me salieron dos que tres al final me los comí yo todos no me han hecho mal creo yo no tengo diarrea o escorbuto aún sigo vivo estoy grabando y me los comí ayer todos pero ¿en qué soy bueno? haciendo caramelo o por lo menos salsa de caramelo espado ¿qué es esto? espada 30 o por glove la siguiente espada de obsidiana ha sido relevada por la espada oscura cosas que pasan en la vida mira cosas que pasan joder y es rapta tiene vampirismo esto es lol tengo omnivampirismo ayer jugué lol o no jugué rankets porque mi hermano estaba a la par y estaba hablando y no quería que se oiera como no saben ceder nunca pues se oía nada y el asunto fue de que el step es es el autofill el comodín se podría decir del de ese y aparentemente una de las técnicas menos jugadas es jungla y yo pensaba que jungla era como que bien eliminado monstruos yay uh vampirismo a tope eso de que aparentemente jungla es el rol menos jugado junto a support bueno yo soy support entonces es es raro básicamente ahí estamos que más tenía esta espada tiene velocidad menos 5 esta tenía velocidad menos 1 velocidad de arma pues tengo algo que me voy a hacer ahí estamos una nota secreta después la veremos y se suponía que iba aquí a ganar barulo pero no me está funcionando así joder no vi la hora igual que en la vida real no miro la hora vámonos para afuera que si no me voy a quedar dormido acá y yo estoy bien feliz la vida salir de la mina y por ejemplo ah con lo que les estaba diciendo del compañero con quien no con quien ha jugado a directos de minecraft una o dos veces ha estado creo que ya no voy a jugar de minecraft pero no sé o sea no le puedo exigir que esté porque yo no soy de exigir pero si me quedo como que me hubiera gustado que bueno los dos jugáramos más rato pero no y pues me parece bien es tu vida yo no voy a andar tomando decisiones de tu vida pero si he de admitir que pues solo es una vez a la semana que nos juntamos pero bueno yo no sé yo no sé de ningún lado la verdad porque ni somos nada solo somos cuates y ya entonces que me voy a andar de nuevo con tramas solo que jugar solo no es tan divertido pero no sé esas estas dos cráneas diamante y vamos a leer esta cosa que dice espectáculo de la sirena 1 5 1 5 4 2 3 que raro serán tiempos serán sirenas o que será dormir joder tanto valía esa cosa vaya 500 me dan por los dos rubíes o sea los cangrejos cada uno vale 100 200 pues algo vamos a ver ahí estamos quién es Sandoval y que otra cosa reina la salsa hoy que tenemos bollito de arce has notado que siempre son los premios los primeros en desaparecer en la caja de rosquillas sorpréndete porque un bollito de acre estándar sabe a disco de hockey glaseado verdad pues espera probar mi receta de estos bollitos de se nota el verdadero sabor del bosque primero necesitas jarabadearse y joder he aprendido a hacer esa cosa bien y empezamos el día ahí estamos dos por uno ahí está intentar maximizar esto esos se los dejé abiertos entonces van a salir por su cuenta me imagino yo refiriéndome a los a los animales perro muévete no sé ni cómo te llamas pero me imagino que un nombre tonto para dar nombre soy malo vamos a ir por acá y vamos a dejar esto acá y oh bien ya tenemos batería me parece bien voy a necesitar muchas más baterías ya estaban regados ok los de acá no ahí estamos ese sector ya ha sido regado 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 quiere hacer ese chiste de que usan una forma graciosa de decirlo como regacionado ok ha sido regacionado siéntete aliviado luego sembrar ahí eventualmente casi ya no tengo agua ahí estamos uff agua daña las vacas son agradables pero bueno eh que más les iba a comentar yo no sé ahí estamos vamos para acá ah quiero agua trabajo aquí allá había agua ¿no? ah bien aquí había agua bien allá que estoy a ver saludamos hola guano guano no tiene leche hoy a ver esto pa'cua ahí está ya tenemos más pilitas joder esto crece rápido entonces yo pensaba que tardaría más pero bueno esto 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 absorbemos absorbemos va recogemos eso necesito semillas a lo mejor hoy domingo vamos a revisar que nos vende la señorita de las especialidades vamos a fabricar de una vez esto ahí está a ver eso y que nos tocaría después vamos a recoger esta otra pila entramos acá tenemos fresas fruta milenaria genial subimos por acá agarramos esto y vamos a empezar a hacer la aven no tengo que ir primero a recoger lo de los ej no tengo mucho espacio vamos a empezar por lo que tengo acá si esto ven para acá ven para acá dinosaurio pila bien vamos a ver lo que sea de acá lo que sea de acá lo que sea de acá vamos a desaturar esto 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 tomate no bueno eso no eso si me sirve venimos acá la la arcilla va en esto 11 va como hago lo opuesto ahí está no no ahí vendemos eso que son un poquito más pero mira cosas a las que nos atendemos cuando pasa esto no 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 quiero eso ahí está y entonces ya en el siguiente video voy a tener dinero para mejorar algo espero yo vamos a ver vamos a ver que hay acá una estatua de gallina si me dice que es es porque ya la tuve mejor dicho esto ya pasa esto vamos al sector vacuno bovino y este ahí estamos pasamos a este y este guardamos los huevos y nos llevamos esto aquí guarde eso ok a lo mejor tengo que hacer más más mayoneseras pero creo que eso sería mucho y bajo esto 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 ya solo me quedarían esos de ahí y mediodía vamos relativamente bien siento yo ay ay se me durmió el pie y bueno lana lana la voy a guardar vamos nos quedamos con la guadaña de mano para quitar cualquier estorbo del camino como eso tengo que replantar áreas que no sé que hay que replantar pero sé que hay que replantar esto 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 una parte de mí ya quiere tener los aspersadores de iridio pero creo que solo lo haremos mañana bueno iré a intentar atenderlo de iridio la verdad esto 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 y esto vamos a esto ahí estamos ok vamos para acá la guayna malvada de talento vamos a ver bajamos por acá bueno sería más que todo si voy sería más que todo para ver cosas interesantes verdad o sea ya no necesito completarlas en tu comentario pero a lo mejor depende de algo que me llame la atención a mí semilla de calabaza salsa de acachoja pez globo no me llama nada especialmente la atención entonces vamos a ver si podemos telecomunicarnos comunicarnos con los residentes bien te encontré en tu trabajo a ver comprar animales tengo el de checabra un estable lujo ok vamos a hablar con shane otra vez tú cuántas veces tengo que decirte que me dejas en paz lo hago por placer hola qué alegría verte ahí estamos quieres espadas y vamos a interactuar un poquito más au a ver por acá no no veo a nadie eso es un raro ahí tenemos a la señora mayor que ya no me acuerdo Evelyn los guisantes dulces están en flora ahora mismo ¿cierto? muy cierto oh entonces ya puedo vamos a hablar con Maru oh Emily hola Emily hola Vaxful ahora nos llevamos genial ¿no? aparentemente sí no sé por qué me parece bien eres un tío bastante guay gracias como todos deberían de hacerlo seguro que cultivas cultivas cosechas interesantes ahora mismo mi padre dice que en esta época crecen muchas plantas exóticas en el valle sí intenté seguirle la cuerda pero me quedo ahorita como ¿eh? ah sí ya podemos ir a la cloaca ¿verdad? ¿qué eras? esto está de la incertidumbre ¿la de esto se puede ayudarte a cambiar de profesión? no no sé no para ser tan poca gente detienen mío y he hecho la test hola lo siento aún desconfío un poco de los humanos así que mi tienda está abierta oh esencia sombría ala símbolo del salvador uh fruta estelar chimenea monstruosa solo de cristal cetro de retorno ese cetro uy ay interesante interesante aquí puedo pescar pregunta tonta mía pero puedo pescar acá alga un alga de dudosa procedencia o algo picó es un escalon dofo ahí estamos una carpa si tiene sentido no por ahí no puedo pasar solo es una abertura pero para la misma agua a ver cosas del cementerio carrera de recursos de robin trozos de madera no se van a sacar roberra trozos de piedra por razones desconocidas la población local de tunda crece a un nivel desproporcionado un día no voy a hacer eso en un día ah muy muy allá gemeline suele hacer la cena pero prepara cosas rarísimas con quinoa ah es vegetariana pablo no soy mucho de cosas vegetarianas la verdad ayer me compré estas zapatillas porque las viejas tenía una mancha marrón las he tirado a la basura las había donado las habría donado pero no quiero que ningún tío raro vaya por ahí con mis zapatillas ¿sabes? ¿qué pasa? mira tú sabrás eso es lo que te digo tú sabrás no hay nadie aquí vamos a ver ah cierto cerrado esto es un puzzle de casas cerrado ¿qué es esto? yo ya marca abandonado vino semilla milenaria salmón sombrío mayonesa y dinosaurio esquirla prismática caviar ok ¿qué es esto? vino de calidad interesante yo ya marca abandonado el chiquito interesante tenemos una última fase de recursos esto lo tengo esto lo tengo esto lo tengo esto no sé si lo tengo el caviario es salmón sombrío no pero pues nada que no se pueda conseguir vamos para arriba quiero ver qué más hay bien otra cosita arcilla siempre útil y aquí ya no hay paso pero tal vez con alguno oye tú ¿qué haces por acá? ahí hablé con vos hola Demetrius ¿qué tal vas? es bueno descansar de vez en cuando sí eso dicen a ver Robin ¿qué te cuentas? mi marido casi prende a fuego a la casa anoche con su último experimento uno de sus matraces explotó y lanzó una bola de fuego hacia las vigas gracias a Yoba usé barniz resistente a fuego cuando construí la casa joder vamos a ir por acá mi amigo no está qué raro esto ya es tarde eso son río ¿dónde puedo yo conseguir? vamos las notas esas me dicen oh solo me falta una zona secreta a ver dice nota secreta número uno es una página del diario de Abigail cosas que me gustan el aroma de las calabazas talladas tener una amatista debajo de la almohada una tarta de moras de mamá es la lista de compra de Sam las favoritas de cada uno Sebastián, lágrima, congelada y sashimi Penny, esmeralda, yamapolas Vincent, uvas, caramelos de grosellas mamá, perca crujiente tortillas risotto avellanas tostadas cactus y los de él las amas cactus pollito de acre ok letra leaba estos son del diario de alguien apenas hay un puñado de solteros mayores en el pueblo y ninguno es perfecto no sé quién ninguno es perfecto Harvey es muy nervioso y debilucho no sé por qué sería pero sé que sería un marido fiel y entregado le gusta le gusta el café y los pepinillos Elliot es un poco cursi y melodramático pero tiene buen mentón me gustan las tartas de cangrejo y las granadas Shane es un caos antisocial pero creo que en su interior duro que su exterior duro es un mecanismo de defensa a ver estos son regalos básicamente nota secreta no, es cuando eran chiquitas ok esto no debe ser las 12 en punto el último día de la temporada revisa el arbusto sobre el parque infantil ok escondí algo detrás del centro cívico ok espectáculo de la sirena nota secreta vamos a ir por esa nota antes de dormir vamos a ir por la nota secreta eso sería por acá me imagino yo oh me entra en el diario ok vas voltearse te estaba esperando te he contado alguna vez que estaba casado ¿no? oh algo extraño algo extraño viniendo de un hombre como yo lo sé pero es cierto mi esposa y yo pasábamos muchos años juntos hasta que hasta que cometí el error y me abandonó uh ¿qué hiciste? su odio y sus sales eran tan intensos que su piel se volvió verde y se dedicó a sobrevalorar sobre volar estas tierras maldeciendo todo lo que veía a su paso cuando me enteré sellé el pasadizo que conduce a su morada temeroso en que alguien inocente del pueblo cayera víctima de sus hechizos pero ahora el pasadillo debe debe volver a ser abierto puesto que al separarnos se quedó con mi tinta mágica necesito recuperar mi tinta mágica iría yo mismo a buscarla pero no puedo volver a ver a mi ex mujer por eso es que necesito tu ayuda para volver a abrir el pasadizo necesitarás un talismán oscuro habla con Krobus en la cloaca él podrá decirte dónde conseguir uno cuento contigo si consigues recuperar mi tinta mágica prometo recompensarte gratamente ahora ve Shazam es la esposa se me se me movió algo talismán oscuro ok y esto y esto y esto va era a ver a la par de la roquita esta oh gofre del tesoro wow está cargado de joyas seguro que alcanzará un buen precio pero va ok creo que no eh está esto no sé qué es qué será qué es esa cosa a ver pónganos en los comentarios qué es esa cosa redonda grande que la verdad no no me hago una idea qué podrá hacer pero bueno vamos para allá payasito master of comedy y vamos a ir por acá si tenía que iluminar esta área la verdad y ah yo no fui a la playa para recolectar cosas que estén en esa temporada pero bueno ya será en otro momento estoy ahí a ver y vamos a dormir para ver cuánto ganamos y así ¿quieres dormir? sí oh logro monocultivo ¿qué es eso? ¿qué significa monocultivo? vamos 75.000 más 77.893 excelente las ganancias se mejoran y esto es todo por hoy beauties los vemos mañana recuerden que tenemos switch que eventualmente algo haré y recuperaré lo que necesito para poder hacer directos con la switch y eso follow like estoy en instagram ah y ahora en los videos se sube con el link de discord si quieren entrar esto se lo copié directamente a pasos bueno adiós adiós